En el amor se sufre, pero se aprende Y seguimos en más corazones Para ti, besos de amor Estoy enamorado de una linda chiquilla De ojitos tan hermosos y sonrisa de ángel Todas las mañanitas paso por su casa Ella siempre me espera con besos y abrazos Es el amor de los dos, tú y yo Enamorados, tu corazón y el mío Es el amor de los dos, tú y yo Enamorados, tu corazón y el mío Mi amor, nacimos para estar juntos Tú y yo, hasta el final Así Estoy enamorado de una linda chiquilla De ojitos tan hermosos y sonrisa de ángel Todas las mañanitas paso por su casa Ella siempre me espera con besos y abrazos Es el amor de los dos, tú y yo Enamorados, tu corazón y el mío Es el amor de los dos, tú y yo Enamorados, tu corazón y el mío Y nos vamos Por Bolivia, Chile, Argentina, Brasil Y todo, todo el Perú Es el amor de los dos, tú y yo Enamorados, tu corazón y el mío Enamorados, tu corazón y el mío Es el amor de los dos, tú y yo Enamorados, tu corazón y el mío Y para todas mis fans Las chicas son losas Las chicas enamoradas En todo el Perú Y como lo gozas Rubensito Bobarín R y K Provisiones Música 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 Gracias por ver el video